Música Hermano Puertas, ¿cómo puedo hacer para hacer caso sin cuestionar las órdenes de mi pastor? Ayune siete días para que el Señor le humille el demonio de egocentrismo, de soberbia, de altivez. Con ayuno y oración no hay problema sin solución. Esa es mi experiencia. Cuando yo me siento que estoy un poco, que se me quieren subir los pensamientos, la desesperación, la angustia, la ira, inmediatamente tres días de ayuno me zumbó. Usted que todavía no ha pagado el precio, métase siete días de ayuno para que el Señor lo amance. Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y haréis descanso para vuestras almas. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión... ...